Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Me llaman Scarface Scotty. ¿Te llaman Scarface? Sí. Háblame sobre la cicatriz. En MacArthur Park, un tipo al que conocía, tuvimos una discusión. Lo llamé un pendejo tonto. Y cuando le di la espalda, me apuñaló en la cara con una cuchilla de 5 pulgadas. Tuve 76 grapas en la cara, mi mejilla colgaba y perdía mucha sangre. Yo estaba en Westlake, detrás de MacArthur Park. Así que yo no atravesé la estación del tren directamente hacia los policías. No quería que vieran de dónde venía para que pudieran revisar las cámaras de seguridad. Así que le di la vuelta a la cuadra para que no pudieran revisar las cámaras. Porque nosotros no delatamos. Sabes a qué me refiero. Nos cuidamos mutuamente. Scotty, ¿dónde creciste? ¿Dónde eres originalmente? Yo nací en California, en Sedar, Sinaí. Cuando yo tenía 4 años, fui a buscar a mi familia en Londres. Yo no sabía que mi padre estaba teniendo una relación sexual con la mejor amiga de mi madre. Entonces, nos quedamos los próximos 10 años. Y cuéntame sobre tus pares. Mi mamá hizo lo mejor posible, pero mi padre la jodió muy mal, ¿sabes? Así que yo tuve que lidiar con mi mamá. Ella tuvo algunos colapsos nerviosos. Y la encontramos caminando alrededor de Londres, siguiendo la carretera de ladrillo amarillo. Es lo que ella diría. Estas eran las líneas amarillas en la carretera por todo Londres. Y Londres es una ciudad gigante, ¿sabes? Yo estuve muy preocupado por mi mamá en ese entonces. ¿Cómo escribirías tu niñas? No fue igual a las de las demás personas. Yo crecí un poco rápido. Hice cosas que otros niños no hacían. Usé drogas a una temprana edad. Experimenté muchas cosas a una temprana edad. Empecé a hacer graffiti en 1989. Y ahí es cuando la mierda sí se puso loca de verdad, ¿sabes? Empecé a hacer graffiti en 1989, cuando regresé. Conocí a un amigo de la calle de enfrente. Su nombre era Roman. Y lo llamaban Caper. Y empezamos a salir. Hacíamos parte de un grupo que se llamaba 818K. Y empezamos a salir y pintar las vallas y mierdas por el estilo en Ventura. Y eso avanzó. Y pasamos a pintar las autopistas. Y eso progresó a otras ciudades. Y pintamos desde San Francisco hasta Oregon y así. Y seguíamos hasta que me presentaron un cargo por 11 millones de dólares en daños. En cuatro días recibí un cargo de 11 millones de dólares en daños. A través de mi graffiti. Y me enfrentaba a siete años en la cárcel cuando yo tenía tan solo 17 años por mi graffiti. ¿Cómo te atraparon? Nos persiguieron. Fuimos vistos por la patrulla de autopistas. No nos pilló Caltrans. Y Caltrans contactó a la patrulla de autopistas. Huimos de la patrulla de la autopista por unas horas. Eventualmente nos atraparon en la zona de emergencia en el cauce del río. Porque había sacado los helicópteros. No podíamos escapar. Así que ese fue el comienzo de eso. ¿Cuánto tiempo resultaste pagando? Inicialmente solo una semana o así. Y después salí y me atraparon otra vez. Y ahí es cuando se pusieron malos. Creo que pagué cerca de un año en la cárcel del condado por eso. Y me enfrentaba a entre siete y nueve años en prisión por mi graffiti. ¿Cuánto tiempo de prisión has hecho en total? Acabo de salir de prisión en el abril pasado. Acabo de salir de las yardas de Calipatria. Hecho probablemente entre cinco y medio a seis años de tiempo en prisión. ¿Y cuánto tiempo han estado las drogas en tu vida? Por un largo tiempo, las drogas han estado en mi vida. Empecé a jugar hockey, lo cual también hacía. Empecé cuando tenía aproximadamente 13 años. Y estaba usando un poquito de marihuana y cosas por el estilo. Yo jugué hockey hasta que tenía como 23. Jugué seis años en la liga triple A. Y de hecho me dieron un viaje completo. Me recogió Montreal. Y ellos me dieron un contrato que decía que si iba a mi último campamento de entrenamiento de verano o de invierno. Me dijeron que si les daba un año en el equipo de cantera en Montreal, que me garantizaban un año en la NHL. Y me cagué en eso. No fui a mi último campamento de invierno. Porque yo estaba muy metido en el graffiti en ese entonces. Me estaban entrevistando un par de revistas, Vice Magazine, Juxtapose Magazine. Y sentía que me estaban presionando en hacer algo que no sabía si quería, por las expectativas de otra gente, de mi familia. ¿Entiendes? Así que deseché eso y me arrepiento de eso. Pero fue chévere porque jugué para el único equipo de California que le ganó a Alaska. Eso fue chévere. ¿Y hoy en día dónde vives? Yo vivo en el centro, en todo lado. ¿Posiblemente estás en la calle? Estoy en la calle. ¿Estás en una carpa o a la interperie? No, nunca he estado en una carpa. Usualmente estoy dentro de hoteles, en las casas de chicas y cosas por el estilo. ¿Día a día? Sí, día a día. Yo hago más o menos buen dinero a veces. Pero tú sabes, también soy un adicto. Así que también tengo que alimentar esa adicción. Gasto mucho, ¿sabes? Y consumo muchas drogas. Y lidio con la mierda de otra gente. Tengo amigos afuera que necesitan mucha ayuda. Así que yo los ayudo. ¿Cuál es tu droga? Fentanilo. ¿Y cómo te mantienes? ¿Haciendo qué? Vendiendo fentanilo. Y hago algunos pequeños cobros para algunos grandes operadores. ¿Y entonces esos cobros, qué son? Simplemente voy y hablo con una persona. Digamos que dicen, me deben mil dólares, me deben diez mil dólares y necesito que me paguen. Antes de que esto empiece a escalar, ve y les hablas a Scully. Usualmente les hablo una vez, máximo dos. Usualmente si tengo que hablar con ellos dos veces, ellos pagarían ese segundo día. Pero usualmente pagan la primera vez. Me han disparado cuatro veces, me han apuñalado tres veces. Perdí mi vida dos veces. Cuatro de mis mejores amigos han muerto en mis brazos. Mi amigo fue asesinado en mi casa, alrededor de mi familia, por la policía. He despertado para encontrar a mi esposa muerta al lado mío, así que realmente me importa un culo todo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 41. ¿41? ¿Estuviste casado? ¿Enamorado? Mi esposa murió, murió al lado mío, en la cama. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue en noviembre 20 del 2017. Oh, lo siento. Y viviendo aquí abajo, cuéntame sobre vivir en la calle, en el centro de Los Ángeles. Ha sido retorcido, ha sido loco. Es una parte de mi vida que nunca olvidaré. Es una parte de mi vida que creo que necesitaba, que necesitaba verla. Pienso que mucha gente en su vida puede que necesite esto. No estoy diciendo que yo necesite una lección ahora, pero te hace cosas que si no has estado, te hace cosas que si la vida no te ha hecho esto, este lugar te lo hará. Nunca me olvidaré de lo que me ha hecho Skid Row, jamás. He visto cosas muy retorcidas, especialmente siendo un hombre blanco. Realmente tengo que presionar el asunto porque yo no ando con rodeos, no estoy para bromas. Me tengo que hacer respetar, no me importa qué es lo que hagan. Sabes a qué me refiero. Pero yo me movilizo bastante bien. Soy bastante respetado. Puedo moverme entre las distintas razas. Para todos los chicos blancos aquí afuera, tengo la última palabra para todos los hombres blancos aquí en estas calles. Cuando se trata de que las cosas estén organizadas y de las decisiones que tenemos que hacer, ¿sabes? ¿Cómo conociste las drogas fuertes? Tuve un amigo cuyo nombre era Michael Buha. Él hacía graffiti conmigo. Lo llamaba Beedle, de las ratas de yarda. Y él me preguntó, hey, ¿has fumado heroína? Y yo le dije, no. Y él dice, es genial, deberías pasar y lo pruebas. Y así hice. Y yo pensé que me voy a fumar un cigarrillo. Y fue el más increíble, bello y eufórico cigarrillo y momento que jamás haya tenido. Jamás pensé en algo así y quería más de eso, ¿sabes? Ha sido algo jodido desde entonces. ¿Qué cosas te preocupan? ¿A qué le tienes miedo? Tengo miedo por mis hijos. Tengo tres niños. ¿Y dónde están ellos? Con mi madre. ¿Crees que hay una posibilidad que no salgas de las calles? ¿O que deje las drogas? Sí, yo dejaré las drogas. Ellos, justo ahora, mientras hablamos, están en las últimas conmigo. Tengo que utilizar mucho para drogarme. Mucho puede ser peligroso. No me gusta consumir si no quedo muy drogado. Entonces consumo grandes cantidades, pero a veces yo, yo no he tenido sobredosis. Pero a veces, cuando utilizo con otra gente, tienen sobredosis. He visto tanta gente morir que no las puedo salvar. He visto a la gente decir, rápido, trae Narcan. Y yo corro hacia la gente que tiene Narcan. Me la tratan de vender y es terrible, hermano. La gente ha muerto así. He visto mucha gente morir. Mucha muerte. Es principalmente el fentanilo que está causando estas muertes también. Sí y no. Pues, esta gente que no sabe qué está haciendo. Se quieren drogar sin importar las consecuencias. Y tienen el fentanilo. Y no es una drogadura que quieres probar tu primera vez. Te va a matar de inmediato. Y me ha matado dos veces. Me he ido. Era el final para mí. Por suerte, he tenido gente que me cuida y que me trajeron de regreso. ¿Ese es el punto más bajo de tu vida en este momento? No lo sé. No ha sido un día tan malo. Estoy aquí contigo. No es un día tan malo. Algunos días son buenos. Alta actitud sobrevivir aquí, sabes, no ha sido la peor. Te diré la verdad. A veces lo extraño cuando no estoy acá. No sé por qué. Tal vez es la gente. Tal vez es la mierda que sucede. Tal vez sea la libertad. No lo sé. Lo que sí me molesta es que tengo niños que los extraño inmensamente, fuertemente, profundamente, ¿sabes? Me cuesta lidiar con el más joven. Él se parece mucho a su madre. Y yo estaba perdidamente enamorado de su madre. Y haría cualquier cosa por ella. Cualquier cosa yo hice. Como dije, yo morí en la mesa de operación por ella, así que yo regresé. Y ella era, discúlpame, ella era como, ella era algo más, ella era muy especial para mí. Y yo me desperté con su muerte. Creo que yo no era suficiente hombre para ella. No pude ver la imagen completa, ¿sabes? ¿Te arrepientes de algo en tu vida? Sí. No ser el hombre suficiente para ella. No ser el hombre que ella quería, con el que decidió quedarse por toda la vida. Ella fue mucho mejor que yo. Mucho más bella. Ella se graduó de Juilliard. Segunda en su clase. Era una bailarina. Ella fue aceptada en la Real Academia de las Artes, en baile. Ella también jugaba water polo por una temporada un poco más de un año. Y ella fue una modelo suicide girl por cuatro años. Y le encantaban los tatuajes y mierdas por el estilo. Era un tipo de chica muy distinta. Era muy sometida, muy... Era muy recatada. No hablaba mucho, no era así. Le gustaba leer. Le gustaban las cosas pintorescas de la vida. Y amaba bailar el ballet. Y ella lo podía hacer muy bien. Era muy bello. Yo estaba perdidamente enamorado de ella. Todavía lo estoy. Todavía le pido todas las noches que venga a mí. Todavía suspiro por ella. Pero ella ya no está. Es algo absoluto. Perderla a ella hizo más difícil lidiar con la situación. ¿Tienes que lidiar con la situación? Haz esto y esto y te daré esto y esto. Y finalmente lo hacen porque están tan enfermas y ahora eso las empodera. Entonces ahora están jodiendo y haciendo eso y esto otro, chupando pollas y todo tipo de cosas a cambio de droga. Y vienes llorando a mí, que porque tu novia está haciendo eso, debiste haber enseñado a trabajar. Todo el día estuviste robando. ¿Por qué no le enseñaste cómo robar? Por suerte mi chica no era así. Ella nunca vendería su cuerpo. Nunca haría algo así. Nunca jamás. Yo no la dejaría. Ella era muy buena en cualquier cosa que quisiera. Era buena en todo. La extraño inmensamente. Era mi compañera de crimen. Hicimos muchas cosas retorcidas juntos. Varios robos y mierdas por el estilo, ¿sabes? Ella se le medía y me amaba. Ella era demasiado buena para mí. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que aprendiste en tu vida? Lo más importante que aprendí en mi vida. Aprendí que la vida tiene fin. Y a la mierda. No es malo decirlo. Pero yo tengo hijos y aprendí. Quiero decir, soy algo egoísta. No quiero mentirle a nadie. Yo amo a mis hijos, ¿sabes? Pero si pudiera, me mataría. Si pudiera ir al mismo lugar al que ella fue, me mataría para estar con ella. Eso es algo muy jodido de decir. Pero yo la amé inmensamente. Perderla a ella. Y las drogas que hago todos los días. Tengo un hábito de 350 dólares al día con las drogas. Y ni siquiera quedo drogado. Ya no quedo cargado. Simplemente mantengo una especie de extraña realidad. Con la que me mantengo al día. Hombre. Ni siquiera sé qué día es hoy. Porque no he dormido como en cinco días. Yo no sé si vengo, si voy. Tengo dinero en mi bolsillo. Y no sé de dónde viene. También consumo Xanax. Entonces, la mierda se pone más rara. El dinero que hice en los últimos tres días lo perdí. Antes he perdido entre cinco o seis mil dólares, ¿sabes? Haciendo cosas estúpidas. Y tenía que recuperar ese dinero, ¿sabes? En algún momento me estaba yendo muy bien vendiendo droga. Estaba haciendo cerca de tres mil dólares al día vendiendo droga en el parque. Y simplemente estaba viviendo la vida de una estrella de rock. Pero no estoy contento con eso. Simplemente no sé qué es lo que me motiva a hacer esto. No sé qué es lo que me lleva a volver a hacer esto. Si yo fuera a darle consejo a alguien o lo que fuera, en una situación así, es muy bueno conocerse a sí mismo. Conocer de qué trata tu vida. Si lo haces, puede ayudarte mucho afuera. Mi esposa me dejó saber qué tipo de hombre era yo. Descubrí qué tipo de hombre era, de lo que era capaz de hacer, y la amaba por eso. Luego ella me dejó. Ella murió. Y he causado muchos problemas. Me dio mucha rabia. Yo arremetí contra algunas personas. E hice algunas cosas muy jodidas, ¿sabes? Ellos no lo merecían. Y traten de enmendar de alguna manera. Lo que sea, ¿sabes? Realmente es como que... Pregúntame cualquier cosa que quieras saber, te lo diré. Es más, recientemente recibí un disparo. La segunda vez. Era una Magnum 44. Atravesó mi brazo y rompió el hueso. El segundo disparo me pegó aquí en la última costilla. Viajó hacia arriba, me quebró todas las costillas, agrietó mi hígado, colapsó mi pulmón y me puso en coma, como por nueve días. Y luego morí saliendo del coma por casi cuatro minutos y me trajeron de regreso de alguna manera. No sé cómo, pero lo hicieron. ¿Hay algo que te atrae ese estilo de vida? No diría que me atrae este estilo de vida. No me gusta la basura y los olores y todo eso. Pero este estilo de vida no me gusta el mugre. Me gustan las cosas buenas. Pero en lo que se refiere al trabajo y la libertad de todos los días, te debo decir que sí. Lo extraño. Y me molesta decir eso porque yo tengo hijos a quienes tengo que llegar y no quiero que me odien, pero no entenderán esto todavía. Sabes que no. Bueno, Scotty, muchas gracias por compartir tu historia. ¿Hay algo más que te pueda decir? Muchísimas gracias. Gracias, señor. Gracias, señor.